Bien, ya estamos en Más Salud y vamos a ir al fondo con este tema que es importante, lo veníamos anunciando también, ¿no? Y datos que sin duda son lamentables y preocupantes porque el 85% de fallecidos en el Perú por el tema del COVID-19 sufrían de obesidad, atención. Así que vamos, hoy ya estamos en contacto con la nutricionista Yuliana Saldarriaga para poder comentar sobre este tema. Yuliana, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Sí, definitivamente es un tema muy... Sí, coméntanos, por favor. Es una cifra preocupante, ¿no? Este tema. Sí, definitivamente es una cifra alarmante. Vemos que más o menos las personas en este periodo de pandemia aún están aumentando unos 7.7 kilos en aproximado, ¿no? Por lo mismo que las personas ya no tienen el hábito de pesarse. No sé si tú te habrás pesado durante este tiempo de que ha pasado la pandemia y ya has controlado tu peso, cómo va. Sí. Pero la mayoría de personas no lo ha estado haciendo y se ha llevado una gran sorpresa. Y lamentablemente sabemos que el incremento del peso como el sobrepeso o la obesidad es un factor como para que aumente mucho más lo que es el riesgo de padecer el COVID. Así es. Yuliana, una pequeña precisión para que le expliques a los televidentes, ¿no? ¿Cuándo hablamos, digamos, de sobrepeso y cuándo ya estamos hablando de obesidad? Sí. Cuando nosotros tenemos un índice de masa corporal, que es la relación de nuestro peso con nuestra talla, es una forma muy sencilla de poder sacarlo. Nosotros vamos a tener el peso sobre la talla al cuadrado. Eso nos da un valor que lo denominamos índice de masa corporal. Lo normal es de 18.5 a 24.9. Cuando una persona ya tiene un índice de masa corporal de 25, estamos hablando de un sobrepeso. Cuando ya nos pasamos al 30, al IMC 30, estamos hablando de una obesidad tipo 1. También existe obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y la obesidad tipo 3, que también es conocida como la obesidad mórbida. Y, por ejemplo, nosotros estábamos presentando un informe hace algunos minutos de este señor que tiene más de 150 kilos en el callado, que lo han tenido que sacar o utilizar una grúa para retirarlo y con su balón de oxígeno, porque estaba muy complicado con el tema del COVID. Lo tenían que llevar de emergencia. Imagínate hasta dónde se ha podido llegar con esta situación. Claro que sí. Definitivamente va a haber muchos casos que quizás no son monitorizados porque hay personas que tienen este tipo de obesidad mórbida y el tener un sobrepeso y una obesidad trae muchas complicaciones. Ya hay una mayor presión también en el organismo para que pueda respirar esa persona por el exceso de grasa que está presentando. De por sí también la persona se encuentra con una hiperinflamación. Por eso que cuando les da el COVID es más complicado el poder entubarlos, es más complicado el manejo de que puedan hacerse una tomografía, de que también puedan tener la manipulación necesaria. También hay una mayor presión en cuanto a la piel con la cama, con lo que pasan bastante tiempo hospitalizados, y puede generarse úlceras. Estas heridas conocidas antiguamente como las escaras son las úlceras de presión. Entonces, las complicaciones son abundantes. Ya el tema del sobrepeso y la obesidad va más allá de solamente lo estético, de simplemente querernos vernos bien, sino que también da muchas complicaciones a nuestra salud. Y en la actualidad que estamos viviendo con el COVID es mucho más alarmante. Por supuesto. Ya implica un tema de vida puntualmente, porque nos podemos complicar sobremanera si es que nos infectamos con COVID-19 y estamos con este tema de sobrepeso. Juliana, por ejemplo, para las personas que tienen algo de sobrepeso, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué tienen que cambiar? Ya, lo que tienen que hacer primero es evaluar sus hábitos alimenticios. Por ejemplo, nosotros debemos ver, si no tenemos el hábito de comer a nuestras horas, eso debemos modificar. Respetar el horario de nuestras comidas. Si vemos que estamos teniendo también deficiencias, quizás no estamos comiendo mucha cantidad de frutas, de verduras, no nos hidratamos adecuadamente. También algunos papis o mamis, cuando están ya como están también con el tema de tener a los niños todo el día en casa, tratan de ver la manera más rápida de preparaciones, y optan por comida procesada, o por lo más accesible y lo más práctico también es la comida delivery. Entonces, es una alta cantidad de grasa constantemente, ¿no? Entonces, o es igual, ¿no? Que uno puede llegar del trabajo los que están saliendo y por una practicidad solamente llaman al toque a un delivery y piden algo que sea rico en grasa, como papas fritas, hamburguesas, comidas procesadas, que realmente esto va a ser una pizza, por supuesto, ¿no? Las pastas y sobre todo el comer una comida tan calórica de noche y luego no hacer actividad física, todo ese exceso de calorías que tenemos se va a ir almacenando en nuestro cuerpo y vamos a seguir acumulando la grasa. Ajá. Y hablando, por ejemplo, de cumplir con los horarios, para todos no debe ser igual, ¿no? Pero digamos un horario que uno debe cumplir para el tema de la alimentación diaria. Claro. Nosotros siquiera deberíamos tener un rango de estar desayunando entre las 8 de la mañana, 7 y media, hasta máximo 9 de la mañana. De ahí podríamos tener un snack, porque también se ha visto de que hay un incremento en lo que es la ansiedad, ¿no? La mayoría de la gente está buscando qué picar, entonces sería una buena estrategia tener un snack a media mañana. Por ejemplo, a las 11, en vez de quizás tener ahí el paquete de galleta o la gaseosa, cambiarlo por una fruta o unos frutos secos. Luego vamos a tener el almuerzo, que deberíamos estar hablando en un rango de 12 y media a 2 de la tarde. De ahí pasaríamos a tener otra colación o otro snack a las 4 de la tarde y de ahí nuestra cena va a depender también de la hora en que nos estamos acostando, que más o menos debería ser dos horas antes de irnos a dormir. Correcto. ¿Y cuáles son los alimentos básicos importantes que siempre debemos tener presentes, por ejemplo, para el almuerzo? En el almuerzo siempre debemos tener algunas fuentes de proteína. Podemos tener lo que es el pollo, el pescado, la pavita. También vamos a incluir lo que son las verduras. Por ejemplo, ahí en la imagen vemos que tenemos el tomate, que es una gran alternativa, la zanahoria, el pepino, el brócoli. ¿Por qué son tan buenas estas verduras? Porque tienen baja cantidad calórica. Cuando nosotros comemos más fuentes de verduras con baja cantidad calórica, podemos poner hasta un poco más de cantidad y el estar masticando nos va a generar una mayor saciedad. Por eso es que es un truco, por así decirlo, cuando nosotros buscamos seguir masticando, seguir comiendo algo, optar por estas verduras, tener una gran variedad de colores en nuestro plato. Luego podemos acompañarlo con papa, con camote, no siempre arroz. El peruano está súper acostumbrado a comer todos los días del arroz. Arrocero por excelencia. Así es. Por supuesto. Y si no lo ve, es como que su plato no está completo. Pero hay que ser un poco más versátil y poner el camote, un guiso de quinoa, que ahora también se puede hacer hasta arroz chaufa de quinoa. Entonces, todas estas alternativas. Y también podemos incluir las frutas, a media tarde. Por ejemplo, vemos la pitahaya. No sé si la habrás probado, pero es excelente. Sí, y aparte que te da esa sensación de llenura y también tiene un gran aporte de fibra para las personas, por ejemplo, que sufren de estreñimiento, también les va a ayudar a mejorar el tracto gastrointestinal. ¿Y es cierto que ayuda a la pitahaya para bajar de peso? Claro. Lo que pasa es que como la pitahaya tiene gran aporte de fibra, te da esa sensación de llenura. Entonces, ya no vas a estar buscando... Sí, Juliana, parece que ha habido un detalle ahí con el video. No te preocupes. Juliana, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Sí, continuamos. Un punto que a veces he escuchado. ¿Después del almuerzo no es conveniente comer fruta? ¿Ese es cierto? ¿En qué momento lo debemos comer? Sí. Lo que pasa es que la fruta siempre se debe comer de preferencia con el estómago vacío. Entonces, es mejor que lo pongamos o muy temprano al levantarnos o a media mañana o a media tarde. Ajá, correcto, bien. Es mucho mejor para poder absorber los nutrientes. Perfecto. Muchas gracias, como siempre, por tu conocimiento, por compartir todos estos detalles con nosotros. Muchas gracias. Muy amable, muy buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Ahí estaba Juliana Saldarriaga. Vamos a de esa forma cerrar nuestro bloque Más Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!